La visita del profesor Helmut Hopping ha sido importante para la facultad por cuanto es un profesor ya de una trayectoria muy consolidada e importante en Alemania. Él es profesor de Teología Dogmática y de Liturgia en la Universidad de Freiburg y además tiene muchos puentes de colaboración desde la propia facultad de Freiburg no solo con la iglesia de esa diócesis sino también con el Episcopado Alemán y con distintas instituciones eclesiales. Él es profesor que estuvo ya el año 2015 en una conferencia inaugural en la facultad por lo tanto es un profesor que no era desconocido para nosotros y bueno, yo tengo la alegría de ser un compañero de estudios de él desde ya hace casi 40 años así que ha sido también una experiencia de amistad muy importante. El tema principal que conversamos en esta ocasión con un grupo de profesores fue el tema de la sinodalidad de la iglesia y del camino sinodal en el cual nos encontramos en las iglesias locales pero también a nivel de la iglesia universal. Y él nos contó de la experiencia que ellos están viviendo en Alemania las tensiones que se están teniendo y también los posibles caminos de solución. Un tema específico importante que él abordó fue la relación que hay entre la sinodalidad y lo que pudiera ser una estructura democrática en la iglesia entendiendo que evidentemente hay puntos de contacto pero también a la vez diferencias que el mismo Papa Francisco ha mencionado como en concreto la idea dice que el Papa Francisco la iglesia no es un parlamento sin embargo que no sea un parlamento no significa que en ella no haya deliberación no significa que en ella no haya también votaciones como lo muestran los mismos hechos sinodales o conciliares o la elección de un Papa donde también hay elección, votación por parte de los participantes por lo tanto era un tema interesante esa conversación y participamos profesores del campo de la teología dogmática, la teología fundamental y también era una invitación abierta a otros profesores también de otra especialidad de la teología así que ha sido un encuentro interesante y quedamos todos muy agradecidos por su participación